¿Qué es la política activa de empleo? La contratación a tiempo parcial que como es conocido en nuestro país presenta unos niveles muy bajos, en torno al 10-12% a diferencia de la media europea que está en un 20% o de países como Alemania que por ejemplo tienen un 31% de contratación a tiempo parcial. Se establece una bonificación de hasta el 100% de la cotización a la seguridad social para las pymes y un 75% de bonificación de la cotización para las grandes empresas durante un año como acción de choc. Por otro lado, debemos aprobar también lo que va a ser el nuevo programa de formación y renta para aquellos trabajadores que hayan perdido o que hayan dejado ya de percibir las prestaciones tanto contributiva como asistencial del desempleo. Y de otro lado, ese será un paquete normativo, de otro lado habrá una reforma de la ley más amplia del empleo destinada a establecer los nuevos itinerarios personalizados, las nuevas políticas activas de formación que reequilibrarán los objetivos presupuestarios para sectores más productivos y que exigirá una gran concertación en el ámbito autonómico. Gracias por ver el video.